Amigos de Extremo Deportivo, bienvenidos una vez más a la UNEFA, en esta ocasión, la semana 2, aquí en el Estadio Universitario Correcaminos contra Tigres. Usted es dispuesto a ganar, usted es dispuesto a ganar, no es dispuesto a ganar, es lo que te van a hacer, piensa en lo que tú vas a hacerles, porque eso es lo que nos va a llevar a liberar las fuerzas. ¡Eso es lo que te va a hacer! ¡Gracias! 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 Termina el partido, una derrota para el equipo de casa Correcaminos cumple con este partido de interconferencia, lamentablemente abultado el marcador 42-0, que se lleva auténticos tigres para su casa. Sí, como no, tenemos que poner un rival más grande y tenemos que aprender más de ellos y saber qué es lo que nos hace falta realmente en nuestro equipo. Durante la semana se te dio un reconocimiento donde Onefa te ponía como el mejor defensivo del año en el 2002. ¿Cómo te sientes, Chino? Pues igual, con toda la actitud de volver a quedar a ser ganador. Sabemos que es un equipo, el campeón de Onefa, de la categoría de los ocho grandes del grupo del centro, sabemos que es un equipo muy fuerte, nos hizo ver mal, pero sí sacamos muy buenas cosas, vimos actitudes de muchachos muy buenas, que es lo que queremos ver, sabíamos que aunque pensábamos en una victoria, sabíamos que estaba muy lejana la posibilidad, pero nunca dejamos de luchar y gracias a Dios, y lo que siento contento es que el coach me felicitó por el equipo, la verdad me siento contento de esa opinión del coach. Sí, claro, muy importante para nosotros, esperemos que haya sido también muy importante para Correcaminos, Correcaminos es un buen equipo, jóvenes que le echan muchas ganas. ¿Cómo vieron todos los muchachos? Pues yo siento que hay mucho todavía para crecer. Gracias. Correcaminos regresará la semana 3 y recibirá a los Salcones de Veracruz en un juego que sí será de su conferencia y que será de suma importancia para el cuadro de Adolfo Rubio. Gracias.